Cantar sus goles a cantar sus alabanzas, de jugar en estadios repletos frente a miles de aficionados que coreaban su nombre a rapear en iglesias a unos fieles enloquecidos con su música. Es Jackson Martínez, el chocuano que pasó de hacer goles en todo el mundo, figura de la selección Colombia que ahora anda dedicado a componer y a cantar música rap con letras cristianas. Diego Rubio se enfrentó con Cha 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 Martínez y lo puso a cantar sus goles, sus autogoles y ahora sus milagritos. Jackson viene de Michael Jackson. Mi mamá quería que yo me llamara Jackson, mi abuela quería que me llamara Francisco y a mi mamá le gustaba Michael Jackson y ganó la pelea mi mamá. No será ningún Michael Jackson, ningún rey del pop, pero este Jackson sonriente. Nacido durante las fiestas de San Francisco en el Chocó, sí podría ser uno de los reyes de la música cristiana moderna. Es el otro Jackson, Jackson Martínez, nuestro Jackson, el ídolo de la selección Colombia, el trabajador incansable que supo ser campeón en ligas de Europa, de América, de Asia, el hombre buena gente y sencillo que ahora, tras su retiro del fútbol, anda dedicado a cantar ritmos urbanos, terrenales con letras, digamos que un poco más celestiales. ¿Cómo dudar en seguirlo después de que veo lo que pasó allá en el huerto? El rey del pop y ahora yo lo veo como el rey del gospel. Toda la gente sabe Jackson futbolista, conocen la fe de Jackson, pero bueno, yo quiero proclamar esa fe. Las respuestas de Jackson parecen sermones. Solo Dios puede llenar el vacío. Se mueve sobre el escenario con el entusiasmo de un pastor. Sus conciertos son prédicas a ritmo de rap o de trap. Y aunque el público enloquece con solo verlo sobre la tarima, él todavía no se considera ningún J Balvin, ningún Maluma de la búsqueda cristiana. Jackson, lo oímos muchas veces bailar en el campo, celebrar un gol bailando, moverse, pero cantar. Y yo no considero que canto, pero mira, considero que siempre tuve oído musical. Sus canciones nacen de esa necesidad de compartir parábolas y versículos. Se convirtió en compositor casi sin darse cuenta. El milagro sucedió mientras trataba de recuperarse de la lesión de tobillo que terminó por sacarlo del fútbol. Estaba orando y apuntando sus reflexiones más íntimas cuando de repente sus frases le empezaron a sonar como estrofas dignas de convertirse en rap. La tortura de una mala concesa es un infierno de un alma viviente. Estuve en ese periodo largo de lesión leyendo la Biblia y tomaba notas. Entonces yo veía que muchas de esas notas, pues, yo dije, pero esto está quedando como una canción. Voy a grabarla tal cual. Hasta ese momento, Jackson nunca había pensado en cantar algo diferente a un gol. Pero la música resultó muy estimulante para olvidarse de los problemas físicos que no lo dejaban ni entrenar. Y un día pensó en grabar las canciones que ya tenía listas. La idea era tenerlas guardadas para mostrárselas si acaso a sus hijos. Podría ser divertido. Entonces se consiguió un estudio y un productor. Y en ese momento, pues, yo voy a Palma Productions ahí en Medellín y grabo las canciones, pero yo las quería para mí. Entonces uno de los productores me dice, ¿por qué no publicas cómo vas a guardar esas canciones para ti? Tienes un mensaje que dar. Yo un poco realcio, pero terminé cediendo el disco. Esa primera grabación fue hace apenas un par de años. Y hoy Jackson Martínez, el rapero empírico, ya tiene dos discos publicados. Es uno de los artistas emergentes de música cristiana más escuchados y vistos en plataformas como Spotify o YouTube, donde tiene decenas de miles de seguidores. Eso sí, la música no le da ni un peso. Así muchos piensen lo contrario. Mucha gente como que, ah, no, va a extraer también de la música, ¿no? Mi interés no es extraer de... Como sacarle plata, facturando. Pues las mismas letras de las canciones muestran todo lo contrario. Jackson no ha aceptado presentarse en teatros o coliseos. Ha preferido empezar por las iglesias, donde tiene un público cautivo. Un público que responde a sus coros con gritos de aleluya y de amén. Por ahora, los estadios siguen siendo templos reservados para recordar sus goles, no para cantar su música. ¿Un estadio cantando un gol de Jackson Martínez o un estadio cantando una canción de Jackson Martínez? Cantando un gol. ¿Cantando un gol? Bueno, cantando una canción puede ser, sí, crea el impacto. Jackson Arley Martínez Valencia nació hace 35 años en una familia trabajadora de Quipdú. Era un niño inquieto, juguetón. Andaba descalzo pateando todo lo que se le aparecía en el camino. Las latas vacías de cerveza que se encontraba en la acera, las piedras de la calle, las muñecas de su hermana. Yo le arrancaba la cabeza y le agarraba el moñito, le quitaba los brazos, le quitaba las piernas y ponía los dos brazos de un lado, portería. Y las piernas de otro lado, portería. Y el balón era la cabeza. Y el balón era la cabeza. Durante más de tres décadas, Jackson reservó el canto para la intimidad de la ducha. Le gustaba sobre todo el rap en inglés. Y aunque no entendía muy bien las letras, le encantaba ese sonido intenso, contundente, callejero. Pero en su casa sonaban ritmos más bailables, cumbias, currulados y, claro, la salsa que nunca podía faltar. Mi papá compone salsa. Él tiene más de 100 letras que solo las tiene él guardadas ahí porque para él dar una letra es como tiene que sentir que esa persona la va a interpretar como él anhela que se interprete. Jackson se parece mucho a su papá. Como don Orlando, el pequeño Martínez también dudó en hacer públicas sus canciones. Y también vio en el fútbol una gran oportunidad para sacar a su familia adelante. La diferencia es que Jackson se entregó desde muy joven a la pelota, mientras que su padre dejó la pelota para entregarse a otra cosa, la crianza de Jackson. Mi papá dejó el sueño de ser futbolista, dejaron de pagarle donde él estaba jugando, creo que era en el Cóndor, y yo estaba bebé. De brazos. Comenzó a trabajar para poder mantener a su hijo, y gracias a Dios yo pude lograr ese sueño, llegar lejos. Lejos es un decir, porque Jackson llegó fue lejísimo. Hizo más de 200 goles, jugó un Mundial y dos Copas América. Es ídolo histórico del Porto de Portugal. Alguna vez fue el jugador más valioso de la plantilla del Atlético de Madrid. Y, ojo, es el máximo goleador colombiano en la historia, nada más y nada menos que de la Champions League. No muchos saben que usted es el máximo goleador colombiano de la Champions. Yo nunca he trabajado para que se me reconozca mi trabajo. No me importa, usted es el máximo goleador de la Champions. Es cierto. Estoy hablando con el máximo goleador colombiano de la Champions. Y yo espero, te lo digo con toda sinceridad, yo espero que venga otro colombiano y pase por ahí de largo. No será fácil pasarle de largo. Ni jugadores de la talla de Radamel Falcao o Dubán Zapata han hecho tantos goles como él en el torneo de clubes más importante del mundo. Pero este crack modesto, que llegó a estar en las listas de la FIFA de los mejores del mundo, repite que lo suyo es el resultado de un 99% de trabajo y solo un 1% de talento. Yo terminaba de entrenar y en la tarde para mí había otro entrenamiento. Yo ya tenía esa mentalidad, ir a correr. Tenía que trabajar el doble para poder buscar mi espacio. Y eso demoró, pero se logró. Siempre ha sido un trabajador incansable. Tenía apenas 13 años cuando dejó la casa familiar para buscar una buena escuela de fútbol que lo preparara para el profesionalismo y un buen colegio que lo preparara para la vida. Y llegó a donde sus abuelos, en Medellín, con un par de guayos viejos en la maleta. ¿Quién dijo, este más sirve para el fútbol? La primera vez yo comencé pateando el balón ahí por una cancha en el barrio, en Ciso, en Medellín. Y alguien que estaba armando, al que veía con un balón como que lo llamaba para el equipo. Y me vio, ah, quiero ser parte del equipo del barrio, estoy conformando un equipo. La camiseta me costó como 16 mil pesos, creo. ¿Cara? Eh, sí. Lo tumbaron, seguro. Carísima, el uniforme creo que fue. Carísima, sobre todo, porque en esa época de adolescente Jackson tenía penas para el bus y para las 11. O no, mentira, era lo uno o lo otro. Al estadio muchas veces iba caminando. Hay veces tenía para el regreso, pero llegábamos al estadio de entrenar y, pues, o era comer algo, e irte caminando o irte en el bus y aguantarte la filomena. Y yo, pues, la mayoría de las veces, pues, comía algo y me iba contento. De la escuela del barrio pasó a un club en el que sí le daban los uniformes. Y de ahí al Deportivo Independiente Medellín, donde se convirtió en goleador del fútbol colombiano. Las crónicas del momento dicen que les mostraba los colmillos y las garras a los rivales antes de atacarlos. Por algo le pusieron un alias letal, La Pantera. Pero hay un apodo con el que se siente mucho mejor representado. ¿De dónde viene Cha 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 Martínez? Cha Cha Cha. ¿Te acuerdas de ese mambo Cha Cha Cha? Bueno, a mi papá le decían Cha Cha Cha. Y a mí desde pequeño, Cha 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 Cha. ¿Y por qué le decía Cha 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 a su papá? Cuando él marcaba un gol, celebraba muchas veces con esos pases. ¿Y para cuándo un Cha 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 cantado por Jackson? El Cha 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 mío es ahora predicar el Evangelio. No sabe bien por qué, pero de repente sintió que su Dios lo necesitaba para difundir un mensaje. Y él ha sabido aprovechar su popularidad para hacerlo. ¿Se ha creído el cuento de la fama? Nunca. ¿Nunca? Nunca. Es algo efímero. Entonces yo no me aferro a lo que es efímero. Es un tipo humilde. Lo repiten todos los que lo conocen. Tan humilde es que se niega a aceptarlo. Nunca fue de esos futbolistas que coleccionan carros deportivos y joyas y escándalos. Y eso que alguna vez un periodista lo sacó de contexto y dijo que en algún momento había sido un pecador empedernido. Entregado a la fiesta, al vicio, a las mujeres. No le gustan los excesos ni las groserías. Y las letras típicas del rap y del reggaetón le parecen demasiado explícitas. Por eso dice que las reinventó para cantar un mensaje más coherente con su fe. Pero al principio a muchos no les gustó que colgara los guayos y agarrara el micrófono. Asociaron muchos que yo dejé el fútbol para dedicarme a la música. O sea, ya son como a abandonar el fútbol para dedicarme a la música. Lo tuyo es el fútbol, pero yo no abandoné el fútbol para dedicarme a la música. Las cosas se fueron dando. Primero llegó la lesión del tobillo. Después la recuperación. Y luego las recaídas. Una detrás de otra. Hasta que ya no aguantó más y dejó las canchas. Pero la tusa fue tan brava que no podía ni ver un balón de fútbol sin que se le aguaran los ojos. Volví a ver fútbol. Ya te dan ganas como de meterte por ahí por el televisor. Porque la pasión está ahí viva. ¿Tan viva está la pasión? Bendíceme. Incluso ahora que ya es un artista que llena iglesias y provoca éxtasis en el público. Le gustaría volver a jugar. Todavía se siente joven. Todavía se siente en forma. Todavía se siente el Jackson de antes. El Jackson de siempre. Yo estoy feliz en estos momentos de que después de un año mi recuperación ha tenido un porcentaje, mira, indescriptible. 35 años en forma. ¿Por qué no volver? De aquí a mitad de año todo puede pasar. Cualquier cosa puede pasar. Pero por ahora, Jackson Martínez. Nuestro Jackson seguirá escribiendo la banda sonora de su vida a ritmo de rap cristiano y cantando sus alabanzas con la misma fuerza con la que cantaba sus goles. Jackson tiene 35 años, una edad en la que la mayoría de jugadores ya está pensando en dejar el fútbol, pero después de más de un año y ya recuperado de la lesión que lo sacó de las canchas, todavía se siente en forma y deja la puerta abierta para volver a jugar. Así que quién sabe, tal vez lo veamos pronto cantando, pero sus goles.